¡Suscríbete al canal! Para mí digno es que sume un empate y que anote goles. Para mí eso sería despedirse dignamente. Dignamente para mí es que no termine goleada y que se vea... O sea que para vos no es ni siquiera conseguir puntos. O sea, lo que pasa es que volvemos a lo anterior que hemos venido diciendo durante todos estos días. Le estamos poniendo una mochila llena de piedras con toda esta presión a estas jugadoras que apenas tienen tres años y medio de trabajo. Pero a veces no le ponemos o no reflexionamos en que tenemos más de 40 años a nivel masculino de no lograr absolutamente nada y quizás no metemos esa presión que le estamos metiendo a él a chicas que en tres años y medio nos han dado tantas alegrías. Yo creería que dignamente es sacar un empate o perder por la mínima pero con una importante cara. Es decir, con una actitud, con un juego donde de repente si jugamos mejor, superamos por tramos del partido, nos paramos bien, tuvimos una actitud totalmente diferente, línea por línea, nos comportamos a la altura pero por aquellas situaciones del fútbol tuviste más ocasiones de gol, no las convertiste, tuviste debajo del arco, le pegaste al palo, la portera te sacó de la línea y en una te metieron un gol y perdiste uno a cero. Eso es digno también porque se notó el compromiso, la actitud y la mejoría obviamente del rendimiento del equipo. Pero también dignamente es eso, más allá de que de repente puedas empatar un partido con goles. Yo creería que no debemos de presionar mucho, no debemos hablar mal de estas seleccionadas, tienen muy poco tiempo de trabajo y más allá de a lo mejor del fuera de lugar que tuvo su entrenador en la conferencia después del último partido, pues creería...